Sabemos que ahorita la cosa está bien canija. Por eso, láncate a Super del Norte, que aquí te alcanza porque te alcanza. La cartera de huevo, grande, fresco, sonorense, $39.90. En ningún otro lugar vas a encontrarlo tan barato. Haz que te rinde la lana en Super del Norte. ¡Agui, gui!